Los bancos del sistema financiero aumentaron sus ganancias al mes de mayo de 2018 con relación al mismo mes del año pasado, según los datos estadísticos de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. Al cierre del quinto mes de este año, los bancos registraron ganancias de más de 195 millones de dólares, monto que es superior a los 176 millones de la misma moneda, alcanzados en el mismo lapso pero del año 2017. De esta manera, el incremento interanual en el mes de mayo equivale a 10%, de acuerdo a los registros de la banca matriz. La dinámica de crecimiento fue superior a la registrada en el mes anterior, abril, que había sido de 8%. Los bancos privados generaron ganancias de más de 177 millones de dólares hasta el mes de mayo. Entre ellos, los de propiedad local acumularon 91 millones de dólares, mientras que las de propiedad extranjera sumaron 82 millones de dólares y las sucursales extranjeras cerca de 4 millones de dólares. Por su parte, la participación estatal acumuló ganancias entre los meses de enero y mayo por aproximadamente 17 millones de dólares. Actualmente, son 17 entidades bancarias las que operan en nuestro país, de las cuales 16 son del sector privado y una es estatal, de acuerdo a las estadísticas oficiales.